Hoy vamos a hablar de cinco cosas que hacemos de manera inconsciente o que hacen la gente de manera inconsciente. Las personas cuando sufren de depresión, este tema es importante, es algo que hay que tener consciente, hay que ser consciente de ello, hay que concienciarse de que este tema, bueno, pues no hay que dejarlo pasar. Es una serie de banderas rojas o de líneas rojas que nos llaman la atención y que muchas veces no prestamos la debida, pues eso, la debida atención y se nos pasa y cuando nos damos cuenta estamos, pues eso, demasiado ya avanzados en este problema. Así que vamos a ver esas señales que nos pueden estar indicando que algo no funciona del todo bien. Vamos allá. Bien, si te interesa este tema, recuerda suscribirte y comentar, estoy subiendo vídeos todos los días, temas importantes, crecimiento personal, autoconocimiento personal, inteligencia emocional, fortaleza mental y me encantará que te unas a esta gran familia. Recuerda que voy a dejar la más importante o lo que yo considero más importante para el final o la imprescindible y junto con mi conclusión personal. Y la primera, la primera señal inconsciente de que tal vez estamos sufriendo, pues una etapa depresiva, un periodo, un proceso depresivo, porque yo ya no lo digo depresión, porque al final una etiqueta es malísima, ¿vale? Y no es algo de todo o nada, sino en cuestión de grado. Es, o sea, cuando se evalúa una depresión, cuando se evalúa una enfermedad como la depresión en cuestión de grado, o sea, no se puede decir si tiene depresión o no. Depresión severa es depresión, depresión, ¿no? Una depresión profunda. Entonces hablaríamos ya de grados. Entonces esto pueden ser señales del inicio de una depresión. Por eso hay que ser muy cauto a la hora de detallar este tipo de cosas. Y aquí esta señal es que de manera inconsciente, de manera, pues que muchas veces no caemos, empezamos o empiezan a cancelar, pues, situaciones sociales, ¿vale? Cancelar actos sociales, lo que tengas, pues de repente ya no salen, de repente ya no se interesan por actividades sociales que antes les divertían y les parecían interesantes. Ahí se puede apreciar un desinterés, una falta, una falta de ganas, una falta de interés en actividades cotidianas que antes encontraban placer. Ahí hay una primera alarma que las personas deprimidas siempre hacen o la mayor parte de veces empiezan a hacer. Hay un desinterés de las actividades sociales, incluso de juntarse con gente, de repente se aíslan. Hay un aislamiento, cancelación de planes, no quieren estar con personas que antes, pues, disfrutaban. Ahí se ve, oye, pues esta mujer o este chico no queda y ya no está quedando, ya no está saliendo, algo le pasa. O sea, es clarísimo, se ve enseguida, ¿vale? De repente se ve que la persona ya no tiene ningún interés. Esto se llama, pues, anedonia, ¿vale? La anedonia es característica de la depresión y es, pues, esa falta de interés, esa incapacidad para disfrutar de cosas cotidianas que antes, pues, sí que disfrutaban. Ya no encuentran sentido, ya no se divierten, ya no les parece divertido ni agradable, incluso. Y ahí se ve un aislamiento y una falta de conexión social. El siguiente punto que va unido al primero es esa falta de interés, ¿vale? Es decir, cuando ya no hay una salida social, ya no hay una, ya no, estas personas se aíslan y ya no quedan, o sea, esta es la parte conductual y la parte sentimental es lo que estoy contándote ahora. Es esa falta de interés, esa pérdida de interés, ese desinterés, esa anedonia, ¿vale? No hay una sensación de placer en cosas cotidianas, que antes hacían, sobre todo sociales, pero también cosas individuales, es decir, gente que le gusta estudiar, gente que le gusta leer, gente que le gusta la costura, gente que le gusta la pintura, ¿vale? Gente que le gusta el ejercicio físico, personas, pues, que les gusta pasear, de pronto se dan cuenta que todo eso han perdido el interés. De pronto no hay ningún interés por hacer nada. Parece que lo único que les apetece es dormir, incluso, o muchas veces no, muchas veces es ya no dormir, sino ver algo en la tele, o pasarse las horas en la tele, o pasarse las horas jugando sin pensar en nada, o pasarse las horas viendo la vida pasar sin pensar en nada. Cuando hay esa falta de interés por las cosas de la vida que nos gustan a diario, pues, pintar, pasear, hacer ejercicio físico, cantar, lo que sea, ¿vale? Bailar. Cuando hay esa falta de interés es, pues, señal de que algo no funciona bien, señal de que algo está, pues, que tiene que ser observado y analizado, a ver qué está sucediendo, por qué no me siento con ganas de todo lo que ayer, o anteayer, o hace nada, me gustaba y me hacía sentir bien, ¿vale? Bien, la tercera señal de que pueden inconscientemente estar iniciando un periodo depresivo es, pues, que de pronto tienden a descuidarse físicamente. Hemos estado hablando de que podrían dejar de hacer ejercicio físico, pero también podrían dejar de incluso levantarse por la mañana y las más básicas opciones de, o actividades de autocuidado, como es peinarse, lavarse los dientes y lavarse la cara. Cuando las personas empiezan a estar deprimidas, esas actividades dejan de ser importantes para ellos. Entonces, tú de pronto te das cuenta que tu compañero, tu compañera de piso, tu amiga, tu amigo, luce un aspecto descuidado. Es una señal de alarma de que tal vez está, no está bien, ¿vale? Está de alguna manera, y él o ella no es consciente, está de alguna manera deprimido y no se está dando cuenta. Pueden dejar de peinarse, de ducharse, de lavarse los dientes, de lavarse la cara, incluso de mirarse al espejo. Pueden estar mucho tiempo sin mirarse al espejo. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Es una señal muy característica, muy importante. Y si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, comentarme. Estoy subiendo vídeos todos los días, vídeos importantes que te pueden ayudar. Recuerda que intento crear para ti un espacio de reflexión personal que te ayude, pues eso, a avanzar cada día en tu crecimiento personal, en tu crecimiento como persona. Y bueno, que nos ayude a todos también, porque esto es un no parar, ¿vale? Esto es un continuo aprendizaje vital. Vamos a seguir. Recuerda que voy a dejar la mejor para el final, o la más importante, o la más determinante, junto con mi conclusión personal. Dolores y problemas de sueño. Te dejo el vídeo también del agotamiento por aquí. Y bueno, pues este también es un síntoma característico que muchas veces dejamos pasar de manera inconsciente, no prestamos atención y cuando nos damos cuenta estamos inmersos en un proceso depresivo importante. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que darse cuenta. Es decir, si nosotros nunca hemos estado fatigados, nunca tenemos problemas de sueño, nunca tenemos problemas de lo que sea y de pronto tenemos esto, es lo que os decía en el otro vídeo. Haceros un buen chequeo médico, tanto físico como psicológico, ver que todo está bien, ver que descartamos algunas enfermedades y algunos problemas psicológicos importantes, ¿vale? Enfermedades como la diabetes, enfermedades como, bueno, pues problemas de tiroides, etcétera. Y problemas, pues que pueden indicar una depresión subyacente, ¿vale? Pues en este caso es lo que estamos comentando, una señal clara de que las personas, de manera inconsciente, pueden tener depresiones, esos síntomas físicos de fatiga, incluso ansiedad, ¿eh? Porque muchas veces la gente dice, no, no, tengo ansiedad, pero no depresión. Oye, es que es un binomio casi que las dos caras de la misma moneda. O sea, es decir, en la ansiedad hay depresión a menudo y en la depresión hay ansiedad a menudo. Entonces, fatiga, agotamiento, ansiedad, dolores, problemas de sueño, en fin. Todo eso son problemas físicos asociados a un proceso de depresión, ¿vale? Que puede ser que no lo sea, pero sí que es una señal de alarma que hay que descartar. Bien, y como punto final, aquí ya, bueno, pues la depresión ya sería un problema explícito y sin embargo continúa siendo inconsciente para ciertas personas. Oye, pues cuando vienen los intentos de autolesión, etcétera, ¿vale? No voy a decir la palabra, pero finales más trágicos, pues que a menudo se suceden en este tipo de problemas. Por eso hay que tener tan en cuenta que muchas veces, repito, se vuelve infravalorar. Es que como se superficializa todo, es decir, no tiene sentido. Lo que solemos infravalorar esta enfermedad y lo importante que es, es que es la enfermedad que más incapacidad genera a nivel mundial. Es importante destacar en este punto no infravalorar estos síntomas. Estos son síntomas serios, ¿vale? Cuando la persona de pronto y sin ningún motivo aparente siente esa necesidad y con motivo de igual de poner fin a su vida o autolesionarse, estos son síntomas muy preocupantes, muy serios, que sí que hay que buscar ayuda profesional inmediata. Incluso si la persona no es consciente, como estamos comentando en este vídeo, pero sí que lo es algún familiar, amigo, etcétera, alguien cercano, no te pares, no pierdas más tiempo y busca la ayuda que esa persona está necesitando, porque estos son señales de auxilio, de auxilio inmediato, ¿vale? Rápido, personal, inmediato, ya. Bueno, pues lo que comento, hemos llegado hasta aquí, estos cinco síntomas, ¿vale? Señales de que es posible que evidentemente el cinco es seguro. Esa persona de manera inconsciente está experimentando, bien sea en un inicio o en un proceso ya más avanzado, cierto trastorno depresivo, ¿vale? Y, bueno, pues necesita ayuda médica, aunque no sea en el quinto, ¿eh? En el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el segundo, en el primero, en todos ellos, esa persona necesita ayuda profesional. Y ya. Es decir, esta enfermedad no se tiende a solucionar sola y se agrava con el tiempo. Se infravalora, es infravalorada por la sociedad, es a menudo objeto de tabú y objeto de... Se usan eufemismos para tratarla, para definirla, para hablar sobre ella y es algo que es mucho más habitual de lo que nos creemos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que ser muy conscientes de la importancia de la enfermedad y de no dejarlo pasar. Hay que actuar rápido. Yo no sé, no lo entiendo y esta ya es mi conclusión personal. Os lanzo aquí una pregunta para si queréis, para entrar en debate, en comentarios, como lo veáis. Pero aquí en mi conclusión final es una mezcla de desconcierto y enfado porque ya al final a una persona, pues a mí, me enfada que la sociedad sea tan superficial en algunas cosas. Evidentemente la sociedad va al ritmo que le interesa, ¿no? Eso es normal. Pero claro, a costa de la vida de las personas y aquí ya pues enfada que se banalice tanto y esa es la palabra, banalizar problemas tan importantes y tan serios como son este y otros, ¿vale? También depresión y también otro tipo de problemas psicológicos. ¿Por qué? Y aquí ya entro en debate. La pregunta es ¿por qué le damos tanta importancia a las enfermedades físicas y existen las urgencias físicas, ¿vale? Cuando yo no me encuentro bien puedo ir a urgencias de mi ciudad, en mi laboratorio, mi médico, en urgencias, etcétera, ¿vale? Puedo ir, incluso a la gente la ingresan, ¿vale? Si van a urgencias y ven que tienen un problema físico la ingresan, pero es tan sumamente complicado. Evidentemente sí que podemos ir a urgencias por algún problema mental, pero es tan sumamente complicado obtener atención médica especializada de calidad en ese momento. ¿Por qué es tan difícil? Es decir, ¿por qué las personas le damos tanto valor a una enfermedad física y tampoco a una enfermedad mental? Pues es que realmente si tú miras el panorama, una enfermedad mental no tiene nada que envidiar en gravedad y en problemas y en complicaciones a una física. Entonces es que hay que ser conscientes y hay que colocar cada cosa en el lugar que les toca. Yo sé que aquí en este país la atención psicológica es muy escasa y es muy triste porque realmente hoy en día oye que nos movemos ya en un siglo importante en el que hay coches eléctricos en el que se planea viajar a Marte en el que se planea grandes cosas, grandes hitos de la humanidad y que todavía estemos en pañales en este sentido. Ahí lanzo el debate. Contarme, por favor, explicarme, hacerme saber si en vuestros países es igual este tema pero no se da la suficiente importancia a la verdadera importancia. Realmente si una persona no está bien de aquí, si no se encuentra bien, ya puedes estar bien físicamente, que estás anulado o anulada totalmente y así pueden pasar años y hoy el tiempo vuelvo a repetir es algo que no que no se recupera nunca. Así que yo lo dejo aquí. En España estamos en pañales, en atención psicológica de calidad, sobre todo creo que en urgencias, no, no, sin el creo, en urgencias por lo menos ambulatoriamente hablando no hay un psicólogo de urgencias, debería de haberlo, por supuesto, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones que se dan, ¿qué haces? ¿dónde vas? Ante un intento de autolesión o algo más grave, ¿dónde va esa persona? Es decir, imaginaros como madre o padre o amigo o familiar, ¿qué hacéis? ¿dónde lo lleváis? ¿o la lleváis? A urgencias, pero no hay un psicólogo, ¿eh? Habrá un médico que le dirá lo que tiene que hacer y ese médico sabe los problemas físicos, pero la depresión es también, es sobre todo una enfermedad psicológica. Bien, yo lo dejo aquí, comentarme, suscríbete, coméntame qué te parece, cómo estamos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.